En el departamento de Chalatenango encontramos a un joven que aprendió a sacar provecho de los recursos a su alrededor. Conozcamos su historia a continuación. El origen lechero más conocido en el país son las vacas. Pero innovar el mercado o buscar nuevas oportunidades ha sido la meta desde el inicio de sus estudios para Brian Rodríguez. Un joven de 25 años, estudiante de ingeniería agroindustrial, que tiene un pequeño corral de vacas y cabras. Su objetivo es trabajar en la caprinocultura en la zona norte en Nueva Concepción, Chalatenango. Hace como un año me surgió la iniciativa de innovar e industrializar lo que es el sector caprino. Porque puedo visualizar que casi todo el país, todas las personas solo lo comercializan de una manera tradicional, que venden su producto de una manera inadecuada. Actualmente contamos con un alto caprino de 35 animales, entre pequeñas, cabras que están en descanso, que están próximos al parto. Y tenemos 8 cabras en ordeño. Tenemos una producción de entre 10 a 12 botellas diarias. Y como dicen por ahí, nunca dejes de creer en tus sueños. Y con algunos recursos tecnológicos, él hizo un video de su trabajo, lo subió a redes sociales y fue así como llegó hasta el ministro de Agricultura y Ganadería, quien posteriormente lo recibió en su despacho para darle una gran sorpresa. Va a apoyarme en mi emprendimiento, registrando mi marca, me va a ayudar con mi registro sanitario para llegar a mercados más exigentes, me va a dar apoyo técnico de parte del MAC. Como equipo de Noticias Cuatro Visión tuvimos la exclusiva de visitar su pequeña planta procesadora de leche, que ha preparado con ingresos que se ganó en un concurso de emprendedores. En la línea Caprina tenemos lo que son las leches pausterizadas, sabor natural, de fresa, de chocolate. También hacemos yogur por encargo y quesos tipo gourmets. Y también hacemos licor de leche de cabra. Este camino de emprender no es fácil. A veces requiere mucho esfuerzo. A mí me toca hacer el... Yo soy el administrador, soy el de venta, soy el que empaca, soy el jefe de producción, soy el que anda recogiendo la leche. Me toca desempeñar varios papeles al mismo tiempo. Aquí demuestra que la leche de cabra tiene muchos beneficios y que es rentable explotar este rubro en el país. Una vez más, un joven emprendedor demuestra que cuando se trabaja por los sueños, poco a poco se convierten en realidad. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.